Bella luce, prende luces Y se va para la disco, bella luce Bella luce, prende luces Y se va para la disco, bella luce Ella es Carol, la que viste caro Ya no creen el amor y raro Su hombre fue un descaro, le pagó muy caro Ahora luce extensiones, faltas emociones, malos corazones Rumba y vacaciones, conocer mansiones Ya no quiere pasiones Pero, pero, ella sabe bien Que existe alguien Que la ama y la llama una vez Pero le hizo un desaire Sí, sí, te hablo de Dios Tú le distes tu corazón ¿Recuerdas aquella canción? ¿Cuál? El dueño de tu corazón Bella luce Ay, pero, bebé, yo bella de estos Prende luces Y se va para la disco Bella luce Se acabó y sigue pidiendo botellas Ya no brilla como las estrellas Ya no es más una doncella Qué pena Ya su mente llegó Miró alrededor Se dio cuenta de la situación Se acordó de la predicación Que un día tocó su corazón Ya Y se puso su chaqueta Corrió como bicicleta Se acordó de su meta Que Jesús es la receta Se arrodilló y cayó Las lágrimas pues le brotaron Y todo lo que pasó Fue perdonado Ella luce Así, así Con su Biblia Como lo oyes Se va para la congregación Oh, oh Yes Nunca es tarde Ok, ok Ella luce Como cristiana Con su Biblia Una hija de Dios Se va para la congregación Oh, oh Nunca es tarde Fuerte las palmas, por favor De esta manera iniciamos Zona Musical Vamos a tocar el día de hoy Martes Bienvenido Baby El Romántico ¿Cómo estás? Feliz, contento de estar aquí Gracias por la invitación De verdad Súper contento Y nosotros contentos De que nos estés acompañando En el programa de hoy Martes Ya saben Obviamente Completamente en vivo Para poder disfrutar Y conocer un poco más A nuestros artistas Y en esta ocasión Pues nos acompaña Baby El Romántico A quien lo vamos a Conocer un poco más Conocer más De su música Quizás muchos de ustedes Ya lo conocen Ya están por ahí Las fans conectadas A esta hora Puede ser Y los que no Pues ya la están conociendo Vamos a saber un poco más De su vida De su trayectoria De la música Que él realiza Así que Cuéntanos tus inicios En la música ¿A los cuantos años Sucede este amor Este pasión Hacia la música? Bueno Yo creo que Ya casi todo Paita me conoce Mi trayectoria Desde los 8 años 9 años Por ahí comencé A No sé Por ahí debe estar La gente Del grupo City Rasta Había La Melaza Rapper Rasta Bueno Nuestro grupo Se llamaba City Rasta Y justamente Comencé Ese movimiento Ahí Me gustó la música Es algo que Dios me regaló En ese don Y hasta el sol De hoy Seguimos siendo Buena música Llevando un mensaje Para la juventud De hoy en día Desde pequeñito Entonces Estamos aquí Con la música Estamos conectados Con este Con este género Tan bonito Y en especial Pues tú Le dices un poco De género urbano Pero dedicado Hacia la religión ¿Verdad? Bueno Yo no le digo Religión Sino un cambio De vida con Jesús Es una música urbana Dedicado para jóvenes Que motivarlos A que sigan buscando Del Rey de Reyes Señor de señores Pero es una música Moderna Que hay que ser astuto Siempre para Tratar de ganar Almas para Dios Claro que sí Porque justamente Cuando te estaba Escuchando cantar Al inicio No parecía En realidad Música Hasta que me Me detuve A la letra Y entonces dije Oye Esto está inspirado O va por esta parte ¿No? Y es así como Tú buscas Pues ¿No? Atraer a todos Los jóvenes A toda la gente Para que te escuche Y me imagino Que tienen estos seguidores Por allí Exacto Y bueno Si tengo mis seguidores Por ahí Por mi canal YouTube Y exactamente Justamente tú Me acabas de decir Que escuchaste El mensaje Ese es mi motivo Tratar de llevar Un mensaje A través de estos ritmos Que hoy en día Se ha creado Que es un género Que prácticamente Es gobernado Por el mundo entero El reggaetón Es el que manda Musicalmente Y yo lo utilizo Para llevar un mensaje Positivo A toda mi generación Y gracias a Dios Se me ha abierto Muchas puertas En muchos países Que está sonando Por ahí mi música Como es Y me alegro Y te felicito A ti por todos Tus logros Que de eso Ya vamos a hablar Más adelante Un poquito más A detalle Pero cuéntanos Nos decías Que desde los 8 años Estás involucrado En esto En la música Pero a los cuantos años Ya de lleno Te dedicas Completamente a ella O quizá también Tienes algún otro trabajo Te dedicas A alguna otra cosa O netamente 100% a la música Música Toda mi vida Hoy en día Estoy Iniciando Justamente Las canciones Que voy a cantar hoy Son trabajadas Por mi persona Y bueno No solamente Como cantante Compositor Sino ahora Me estoy En una nueva faceta Como productor musical Y espero pronto Seguir creciendo Musicalmente Y bueno Si Desde los 8 años Pero profesionalmente Yo me los tomé En serio Desde el 2000 2015 Cuando escribí Una canción Que se llama Una oportunidad Y prácticamente Me di cuenta Que si servía Para esto Y era una canción Que era Profesionalmente Aparte de que Ya no lo comparaba Con las canciones Con las que había iniciado Sino fue Desde el 2015 Cuando tomé Todo esto En algo profesional Para mi Para mi carrera Musical ¿Qué tan complicado Ha sido para Baby El Romántico Llegar a este punto En su trayectoria musical? O sea ¿Qué te has tenido Que atravesar Para poder llegar A esa parte? Mira yo creo Y siempre Desde que Tomé la decisión De entregarle Mi vida a Jesús Siempre me dejó claro Que el tiempo De Dios Es perfecto Llevo muchos Llevo más de 7 años En el Evangelio Predicando su palabra A través de mi música Me cambió Me sanó Y Ha sido complicado Porque la Biblia dice Que el Evangelio Es para valiente Y la calle Es para cobarde Entonces Ha sido Un camino De pruebas De dificultades De a veces De dejar todo Pero recuerdo Que la palabra De Dios dice Que la mami Yo te responderé Y en muchas ocasiones Dios me ha respondido A través del ministerio Que tengo Que es mi música Y créanme que Hasta el sol de hoy Sigo Gracias a Jesús Y su misericordia Que me tiene Hasta hoy en día Por acá Vivito y coleando Muy bien Y entonces Es la fe Y ese cariño Ese mensaje Que llevas Lo que hace Pues que hayas crecido De esta manera Nos comentabas también De que tu música Está sonando por otros países Coméntanos Cómo sucedió En qué países Está sucediendo esto Exacto Te voy a nombrar Los países Donde está que sona mi música En México Una radio Que bueno Hace año pasado Me hicieron una entrevista También en Colombia En Panamá Últimamente Me han estado poniendo Unos DJ En la cual Están sonando Toda mi música En Bolivia También Una radio Que se llama El Señor de la Noche Está full mi música Y no solamente Hago música Bueno También de vez en cuando Escribo una canción Porque tú sabes Que nosotros también Tenemos derecho A enamorarse Y sé que hay personas Que se casan Que tienen sus esposos Su novia Y también por ahí Tengo unas cancionitas románticas Que también están sonando Full por allá Gracias a Dios Y bueno Por acá también En la radio Tropicana Por ahí me estuvieron apoyando En la radio Pacífico Pero bueno Lamentablemente El gatito murió No sé si conociste al gatito El DJ bueno Del bass Que bueno Él me apoyó demasiado Y siempre estaré agradecido Con ese varoncito Muy bien Entonces Eres Internacional Podría decir Que gracias a Dios Por ahí estamos luchando Se podría decir No lo eres Porque desde que ya Estás sonando Por otro lugar Tu música Desde que ya están Conociéndote En otros países Ya es un gran avance Para tu trayectoria musical Y quiero que me comentes También el hecho De que actualmente Eres solista Si justamente Estos dos individuos Que están por acá He hecho dúo con ellos Años atrás Del grupo que te comentaba Cuando estaba La Melaza Taquerrasta Han sido parte De tu agrupación Exacto Yo primero comencé Con mi hermano Que está por ISMC Que tenemos un temita Por ahí Que lo soltamos por acá Y después me encontré Ese individuo Que está por allá metido J.C. A ese ya lo conocemos Exacto Con él si tuve la oportunidad De viajar a Talara Piura Suyana Muchos sitios Y bueno Fue experiencia Pero hasta el sol de hoy Si tomé la decisión De ser solista Y bueno De ellos aprendí mucho De verdad Pero siempre Por ahí hay una que otra Colaboración Con tus amigos musicales Justamente estoy presentando Mi disco Que se llama Mis Melodías Trabajado por mi persona Y tengo colaboración Con J.C. El Capo Y con mi hermano Y créeme Que va a ser de mucha bendición Esas canciones Excelente En breve Vamos a seguir conociendo Sobre tu música Sobre tu trayectoria Y bueno Vamos a Queremos escucharte Seguir escuchando tus canciones Por ahí nos contabas Que también hay una canción romántica De repente Para que todos la puedan dedicar Tienes a tu pareja Al lado Lejos Pues esa canción Va a ser especial Para que puedas por ahí Dedicarla El amor El amor es lo más bonito Que existe ¿Y está enamorado Baby el romántico? Por ahí conocí a una personita Pero estamos tratando Y dependiendo De cómo fluya Todo tranquilo Todo tranquilo A través de las cosas de Dios Y a mí me gusta siempre Esperar en las cosas de Dios Pero sí Conocí a una personita En la cual le mando un saludo Y no sé si está viendo Pero bueno Ella sabe quién es Imagino que sí Por ahí Muy bien ¿Qué otra canción tienes Para nosotros? Por ahí vamos a soltar Una canción Que se llama Me rescataste Me rescataste Vamos a disfrutar entonces De Baby el romántico Ya saben El día de hoy martes Completamente en vivo Y yo estaba perdido Pero tú me encontraste Y estaba en el suelo Pero tú me levantaste No sabía donde iba No tenía salida Pero tú llegaste tú Y me cambiaste la vida Tú me rescataste De una vida perdida Ahora vivo solamente para ti Tú me rescataste En la que yo estaba Ahora solo vivo para ti Mi pensamiento solo para ti Y nunca me dejas solo Siempre está conmigo A cada momento Eres mi amigo Y más mi abrigo En las noches Cuando siento frío Ahora quiero cantarte Yo quiero adorarte Te quiero dar Todo lo que yo soy Mi vida Mi corazón Todo, todo Te lo doy Levanto mis manos Para darte gloria Para darte honra Solo para ti Por eso hoy te entrego Hoy mi corazón Me rindo a tus pies Porque solamente tú eres mi rey Tú me rescataste De una vida perdida Ahora vivo solamente para ti Tú me rescataste En la que yo estaba Ahora solo vivo para ti Mis pensamientos Solo para ti Levanto mis manos Para darte gloria Para darte honra Solo para ti Rápido otra vez Levanto mis manos Para darte gloria Para darte honra Solo para ti Por eso hoy te entrego Hoy mi corazón Me rindo a tus pies Porque solamente tú eres mi rey Por eso me rindo a tus pies Y pase lo que pase Yo no quiero retroceder Levanto mis manos Levanto mis manos Para darte gloria Para darte honra Solo para ti No quieroraelis No quiero90 Lo que fue Si no quiero ¡Fuerte de las palmas para él, por favor! Baby, el romántico. ¿Cómo escoges este nombre artístico? ¡Uf! Tiene su historia. JC lo sabe también. Bueno, fue una chapita que me pusieron por ahí. Y no sé, siempre que comencé a grabar también pensaba, me escuchaba como si fuera un niño que grabara una canción. Entonces me gustó el Baby y el romántico. Bueno, ya escucharon mis canciones Romántico con Dios y nadie me detiene en ese aspecto. Muy bien, entonces por ahí nace el nombre. Pero, ¿desde siempre lo has tenido o esto lo has escogido últimamente? Bueno, antes me llamaba Baby el Príncipe, Baby fantástico, Baby el de la melodía y ahora sí, Baby el romántico. Pero más me dicen el Baby, pero romántico es como, no sé, un adjetivo por ahí. Pero Baby, el Baby, por ahí la gente me conoce. Entonces ha ido variando, pero la palabra Baby siempre ha estado presente. Siempre, hasta que me retiré de la música, completamente. Muy bien. ¿Y cómo es que te inclinas por este género musical? Yo creo por lo que este género, no sé, yo creo que por lo que mueve muchas masas mundialmente, como te volví a explicar, yo creo que es el género, no que creo, es completamente seguro que es el género más acogido por todo el mundo entero. Y es un género que me encanta, pero ya te percataste que no solamente es Borreto, por ahí también tengo otros tipos de música, cumbia, rap, bachata. Bueno, yo mejor dicho soy versátil, escribí todas las canciones y seguimos así. Entonces siempre el Baby romántico está abierto a diferentes tipos de géneros musicales, siempre con ese pensamiento, ¿verdad? Exacto. Ya que estamos dentro de la música, ¿sabes tocar algún instrumento o te gustaría aprender? Claro, toco mi guitarra, soy parte del Ministerio de Alabanza de mi iglesia, solo para los nazarenois de Nuevo Provenir, y soy parte del Ministerio de... Toco mi guitarrita y tengo mi guitarra y bueno, pronto por ahí vamos a comprar un teclado para comenzar a hacer los beats para mis canciones. Excelente. Justamente también hace unas semanitas nos acompañaron también, ¿no? Vinieron acá dos chicos también de la iglesia del nazarenois de Nuevo Provenir. Justamente. Sí, también han estado por aquí. Johnny, Johnny, Johnny en sí, Sánchez y Zahía, es de mi iglesia, y para ser honesto, en mi iglesia hay demasiado talento. Ajá, y algo así nos comentaba él de que justamente allí varios de ustedes son músicos, pero ya con sus canciones propias, con su estilo. Exacto, bueno, yo sí como te digo, yo tengo ya una trayectoria ya de hace años y bueno, es un muchacho que están comenzando por ahí, pero sí, siempre los apoyo y bueno, sigan para adelante, siempre le digo que confíen en el Señor porque tiene muchas grandes cosas para los que le son fieles y los honran. Claro que sí. Nos comentabas también de que en algún momento ha sido parte de un grupo, de una banda, ¿cuáles son esos aprendizajes que traes de esto? O sea, has aprendido de tus compañeros, de repente a trabajar en grupo, en cuanto a la música, comentanos sobre eso. Bueno, voy a ser sincero, ya que te apurí también los chicos que hice Dubo con él, prácticamente me dejaron muy, el consejo que le he dado es que a pesar de que no te digan que no sirve para esto, sigue luchando, porque recuerdo que cuando comencé en el grupo de mi hermano City Rasta, del muchacho de mi barrio, San Martín Central, un saludito por ahí, no me querían, por la simple razón que era muy niño todavía, pero yo ya quería cantar, entonces me hacían de lado, de lado, siempre insistía, entonces me busqué la manera de hacer mi propio grupo, entonces puse mi propio grupo que se llamaba Rapper Boy, si no me equivoco, junté a toda la gente de mi edad, de mi barrio y yo siempre escribía mis canciones y bueno, aprendí también que en todo este tiempo me gusta ser puntual, la puntualidad, la disciplina y no sé, el talento también, tratar de mejorar cada tiempo, si quizá uno canta bien, bueno, sigue mejorando, mejorando hasta que te salga todo chévere, para que puedas dar algo muy bonito para la gente que te aprecia y te sigue. Entonces tú no te quedaste quieto, o sea, te ignoraban, no te querían dejar cantar, que el pequeñito eso, no, yo voy a crear mi propio grupo, y es así cuando algo nos gusta, lo seguimos, lo seguimos, hasta que logramos ese objetivo y seguimos creciendo en la música, seguimos mejorando también. Así es, una pasión, el que tiene pasión por lo que ama hacer, así, hagan lo que hagan, siempre van a luchar por sus sueños, si vengan comentarios negativos, siempre van a luchar por sus sueños, y ese es el consejo que le doy a todos los chamaquitos que siguen por ahí, que sigan luchando, siempre van a haber puertas que se te van a cerrar, perdón, pero Dios te va a abrir mucho más puertas, siempre confiando en Él. Por supuesto que sí. Nos comentabas también de que tu hermano también canta, también está por ahí con la música, me imagino que esto lo he dado de papá, de mamá, de algún familiar. Exacto, justamente mi padre, mi padre tenía un grupo en su adolescencia que se llamaba Juan Pablo del Valle, era baladista, y desde ahí nos sacó el bichito de a mí y mi hermano de hacer música, solo que nosotros con mi hermano hacemos diferentes estilos, a mí me gusta hacer de todo, pero mi hermano es más rap, hip hop y todo eso, más calle y todo eso. Muy bien, entonces eso viene de parte de la familia, como dice, lo que se hereda no se hurta, así es. Exacto, así es. En breve vamos a ir conociendo a Baby el Romántico, pero que ya saben que siempre estamos con las recomendaciones de lo mejor, obviamente, de cosas que probamos, de cosas que consumimos, aquí todos los chicos del canal y estamos completamente en vivo el día de hoy, martes chicos, por favor, la hora 9 y 37 de la noche, y tú que estás ahí con la familia disfrutando de la entrevista a Baby el Romántico en esta noche, puedes disfrutarlo aún más con algo rico y delicioso, y por qué no comida oriental, y para eso Chifa Taiwán tiene los mejores platos, los mejores combos para ti y toda tu familia, ya sabes, bien Taipa como todos los peruanos nos gusta comer. Puedes ir al local donde cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, pero también puedes hacer tu pedido vía de libre, así que ya lo sabes, Chifa Taiwán es tu mejor opción. 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 En Chifa Taiwán nos renovamos, siempre brindándote lo mejor en comida oriental. Seguimos entrevistando a Baby El Romántico en esa noche Un artista internacional ya consolidado ¿Con cuántos años exactamente de trayectoria? ¿Diez, doce? Por ahí, por ahí Más o menos Sí, más o menos por ahí, ya perdí la cuenta Pero sí, tenemos muchos años haciendo música Y siempre te has dedicado a este género O sea, me refiero a con el mensaje hacia Dios Acercándonos a esto O en tus inicios de repente fuiste un poco más Versátil Con las letras, con los géneros Bueno, para ser honesto Yo desde el 2015 Acepté a Jesús en mi corazón Desde ahí comencé a la música cristiana Pero cuando conocí a los muchachos que están allá Hacían música, así como la música que se escucha hoy en día Y bueno Pero siempre lo mío ha sido lo romántico, lo suave Siempre ha sido eso Bueno, a pesar de que los muchachos cantaban sus cositas así de discoteca Pero no, lo mío siempre ha sido suave Sí, ahí están los muchachitos por ahí El cariño siempre está Los quiero, los amo ¿Cuáles son tus máximos exponentes en este género musical? ¿O en general para ti, en cuanto a la música? Bueno, en general para mí tengo un cantante Mi favorito que sé que algún día grabaré con él Ha estado por acá Justamente hoy día se presenta en Trujillo En Cajamarca, no recuerdo Los invito a que escuchen de si aún no lo han escuchado Se llama Alex Zurdo De verdad que para mí es el mejor musicalmente Tato secular o cristiano Para mí musicalmente es el mejor Compositor de todo Mi respeto para ese muchacho Alex Zurdo, excelente Y me imagino que en algún momento Te recomiendo que lo escuches de verdad Sí, sí, sí Sí he escuchado algo Sí me lo han mencionado Pero en algún momento has conversado con él O a futuro tú crees que vas a poder lograrlo Yo tengo mucha fe que algún día voy a grabar con él Y así va a ser Y así va a ser en el nombre de Jesús ¿Cómo te ves de aquí a unos cinco años En cuanto a la música? ¿En dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? Yo creo que ya viajando ya Créeme que yo no soy de las personas Que me conformo con estar por acá Bueno, años atrás me invitaron a catar a Bolivia Pero lamentablemente no estaba comenzando Por ahí estaba Porque tengo miedo a los aviones Pero por ahí va a haber proyectos muy bonitos Que muy pronto se van a enterar Por mi Instagram Baby el Romántico Y así que sé que se vienen muchas cosas Por eso les sigo metiendo punche en la música Y les traigo este disco Que yo sé que va a ser de mucha bendición Pero sí Me veo productor musical También quiero ser productor de videos Compositor que ya lo soy Y bueno, cantante que también yo lo soy Y bueno, también si Dios lo permite Tener una familia Porque yo creo que ya Ya llegó el momento de tener una familia Si Dios lo permite, claro Vamos a ver entonces Si te deseamos desde ya Todos los éxitos Y todo lo mejor En tu vida personal En tu vida artística también Y Tenemos más canciones Para que toda la gente pueda disfrutar Para que toda la gente Te siga conociendo Siga disfrutando De todos los temas Y todo el mensaje que nos quieres llevar Así es, así es Vamos con más música por ahí ¿Cuál es el temita que tenemos ahora? Déjame ver por acá Porque cuadré últimamente con Con mi hermano Ah, y es este De Sian Se llama un track por ahí Se llama De Sian Así que Prenden atención Porque por ahí nombro países Que Donde me están apoyando con mi música Vamos a disfrutar de De Sian Entonces De Sian Vamos entonces a disfrutar de Baby, el romántico En esta noche Completamente en vivo En Zona Musical ¿Qué pasa? 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 Oh no, oh no, derrían, su música no pegaría Oh no, oh no, derrían, no llegaría Oh no, oh no, derrían, su música no pegaría Oh no, oh no Se comieron sus palabras, ahora yo estoy despegado Mi música no está sonando, se escucha por todos los lados En México y Guatemala, ya no te canto de la mala Seguimos subiendo esa escala, seguimos rompiendo la escala Yo, yo se está en todo, me saco de el lodo No vivo a mi modo, tranquilo, se te incomodo Mis canciones las lavo a él, para que sepan de él Ya no vivo solo, ahora vibrate No canto de perreo, no, no, a Jesús no lo veo No, 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 se termina el recreo Chequeo mi música si suena, por el mundo entero mi bro Decían, que no llegaría Oh no, oh no, derrían, su música no pegaría Oh no, oh no, derrían, que no llegaría Oh no, oh no, derrían, su música no pegaría Oh no Se reporta el soldado, listo pa' la batalla Escribiendo canciones, lo malo se subraya No falla, si andamos con Dios Él es el dueño absoluto del corazón Nos ponemos pa' usar A lo que queremos hacer, no le ponemos pa' usar A lo que vamos a hacer, yeah Llevando un mensaje en la nación Pa' que le entregue A Cristo pues su corazón Y estoy con baby duro Tú sabes que estamos duros Ni siquiera lo juro Te lo juro, no lo juro En sí, vamos a partir así Baby me dijo que yo me puse que escribí Decían, que no llegaría Oh no, oh no Decían, su música no pegaría Oh no, oh no Fuerte de las palmas para él, por favor Y esa letra, ese mensaje Se lo dedicas a todas las personas Me imagino que en algún momento te han criticado O que de repente te dan mensajes de negatividad ¿Sabes? Eso es lo que me encanta de ti Me he dado cuenta que captas el mensaje Hay muchas personas que critican este género Y se les entiende Pero yo lo que quiero es que capten el mensaje Y me da gusto que hayas escuchado el mensaje Y sí, es una persona Para las personas que quizás no creyeron en mí Muchas veces me cerraron la puerta Me dijeron que no servía para esto Y bueno, decían y por acá estamos Que mi música pegaría Claro que sí Y ahora pues les has callado la boca Pero no de una manera negativa Sino progresando, surgiendo Y sonando en otros lugares Dejando que mi música haga por mí Así Y me imagino que entre todas estas críticas También no solo es de gente pues extraña a ti Sino muchas veces también Estas críticas van por parte de familiares De personas muy allegadas a ti De amigos de repente de años Que te dan ese tipo de mensajes ¿Te ha pasado? Sí, bueno yo sí Pero siempre comprendo En mi familia siempre me han apoyado Siempre me han apoyado Quizás Amigos Que quizás yo considero hermanos amigos Pero bueno Siempre es bueno tomar un consejo Pero el que se lo quiera tomar a pecho Ya cosa de él Pero a mí cuando me dijeron No sirves para esto Entonces yo te voy a demostrar un futuro Que sí sirvo para esto Y hiciste oídos sordos Y seguiste avanzando Exacto Seguiste mejorando En el camino para poder surgir Para poder seguir mejorando Para poder seguir avanzando Nos cruzamos con ciertos artistas Ciertas personas Que son parte de ese apoyo Y has tenido todas esas personas en tu vida Me imagino ¿Quiénes han sido? Mira para serte honesto Aparte de mi familia que me apoya Siento Como siempre entendí una cosa Que a las personas que conoces Que convives con ellos siempre No vas a tener siempre El 100% del apoyo de ellos Dios me ha sorprendido En que veo gente de otros países Que comparten mi música Y gente que yo realmente comparto con ellos No lo hacen Entonces llegué a entender eso En que nadie es profeta en su propia tierra Pero Dios me ha demostrado Que en otras personas En otros países Personas que no me conocen en persona Me apoyan el triple De lo que lo podrían hacer Las personas que me conocen En serio Y eso me sorprende Pero siempre siguiendo trabajando Claro que sí Y es que ahí hay unas frases Donde dicen que de repente Para gustos y colores No escribieron los autores Y eso es muy cierto Porque a veces tenemos una idea Que de repente en el lugar Como tú comentas O las personas más llegadas a ti No comparten Pero si tú vas a otros lugares Esto se expande Te das cuenta que hay muchas otras personas Que tienen el mismo gusto Que tienen el mismo cariño Y eso es lo que te está sucediendo Quizás a ti en ese momento Exacto Justamente el sábado antes pasado Estuvimos en un festival Cristiano en Piura En la cual la pasamos súper increíble Jóvenes que llegaron así a buscar de Jesús Y nosotros estuvimos con nuestra música Y llegué bien invitados Y créeme que ver el apoyo De los muchachos que no me conocen Y fue algo que Wow, me lo llevo en mi corazón Y sé que Dios va a seguir abriendo puertos Y esa es la gratitud del artista Ver cómo la gente disfruta de estos temas Que de repente Tú mismo los compones Que han sido parte de tu inspiración Y que los comparten Exacto Justo estas canciones que estoy soltando Son canciones que he vivido O a veces veo Testimonios de hermanos, hermanas En el amor de Jesús Y siempre los trato de plamar Y sí compongo todas mis canciones Así que Bueno, soy compositor también Siempre Todas mis canciones siempre van a ser escritas por mí Pero no es malo Tener ideas A veces me reúno con los muchachos También para componer algo Pero Siempre me gusta componer solo Muy bien Cada artista tiene su forma de ser La forma en cómo lleva pues su música Nos comentabas también De que por ahí mueves mucho Instagram ¿Qué otras redes sociales Es en las que siempre te vamos a ver activo? Sí, justamente Quiero invitar a toda la gente que está por ahí A que me sigan por mi Instagram Babyelromántico Se escribe Babi Pero se pronuncia Babyelromántico Para los de poco inglés Exacto ¿Me entiendes? Y por ahí creo que te sigo Si no me equivoco Ojalá que me sigas Te quito voy a buscarte lo prometo Que yo soy por las redes sociales Soy muy A toda la gente que me siga No me defiendo con eso Con esas redes sociales Y mi página oficial de Facebook Babyelromántico Y también me voy a encontrar como Luis Pablo Juárez More Luis Pablo Juárez More Vamos a seguirlo por todas las redes sociales Y pronto TikTok ¿Ah? Porque es una aplicación en la que de verdad Muchos artistas se han hecho conocido Exacto Pronto A través de esto De esto que viene por ahí Ok En breve entonces vamos a conocer también A los artistas que acompañan A nuestro amigo El Babyelromántico En breve ya nos vamos a preparar Por favor chicos Por ahí atrás también Listos y preparados Para demostrar todo el talento Justo a nuestro amigo Babyelromántico Pero mientras nos preparamos Seguimos con las recomendaciones Y miren el outfit de esta noche Bueno por acá Ya saben que es de la mejor tienda de ropa femenina Obviamente Ariadne Boutique Quienes tienen prendas de temporada cada semana Ingresos nuevos Y ropa obviamente exclusiva para todas las chicas Ya lo saben que pueden ir al local Para ver la calidad de la ropa Para probarte los conjuntos Y también puedes seguirlos por Facebook Y Instagram como Ariadne Boutique Hasta en dictólogos se encuentran ¿Ah? Así que ya lo sabes Ariadne Boutique tiene las mejores prendas Para que puedas lucir muchísimo más bella I tried to picture someone else but you But then you kissed me And now there's nothing else I wanna do For the record I never thought it would be you and me You said tomorrow Let's see what happens but it's plain to see Let's see what happens but it's plain to see Hey, 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 hey And tonight we're like fire, love and ice I'm burning all over my Ariadne Boutique Una sienta diseñada para ti But tonight, don't understand Para los que no recuerdan Quizá por allí Ya lo hemos tenido como invitado A J.C. El Capo Y en esta ocasión pues está Junto al Baby El Romántico Con una colaboración especial ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ante todo, buenas noches a todos Gracias por la invitación Al Baby también Nada, contento El temita que viene a continuación Pues una colaboración con él Gracias a él por la invitación también A ustedes Por la amabilidad que han tenido Por tenerlos aquí esta noche Y bueno, espero que el temita les guste Se llama El Cuentito Remix Y espero que sea de su agrado de todos ustedes Muchísimas gracias a todas las personas Que están apoyando el tema, de verdad Mentira, no lo quieren Pero me sorprende ver acá Nuestro amigo J.C. El Capo Involucrado un poco con este género, ¿no? Porque tú eres un poco más urbano Un poco más ¿Cómo ha sucedido esto? Bueno, como te estaba contando La historia de este individuo Por esto será pastor, mi hermano Tenemos una historia Ya que él y yo hemos sido dúo Anteriormente Suave, suave, ¿cómo que una historia? Tranquilo Años anteriores Hemos cantado juntos Tenemos temas juntos Y gracias a Dios Se dio la oportunidad De hacer este temita Y nada, pues Está teniendo buena aceptación Esperemos que les guste a ustedes también Y nada Vamos a hacer lo que Dios Nos dijo A cantar Es más Te cuento que ya pasamos los mil Las mil reproducciones Ya pasamos a El remix cuentito Once mil Once mil Así que no vamos por más Vamos por más Apoyen el tema Encuentran en YouTube El cuentito remix J.C. El Capo Junto a Baby Príncipe Vamos a disfrutar entonces De ese tema De esta colaboración Y bueno, ya saben Vamos a buscar la canción Por todas las plataformas Por YouTube Que está también Alcanzando Exacto Una buena cifra de visualización Vamos a ver Vamos a ver entonces Les dejo el micrófono Para que disfruten También está su tiktok Dejo, está cerca Pues si tiene tiktok Bueno No hace nada Vamos allá Esa intención Yo ya la conozco Y ese cuentito Lo sé muy bien Eres muy guapo Ya vi tus fotos Pero quiero conocerte bien Esa intención Yo ya la conozco Y ese cuentito Lo sé muy bien Eres muy guapo Ya vi tus fotos Pero quiero conocerte bien Bien Ese cuentito Yo ya lo sé El Capo Y ese cuentito Si quieres que caiga En la confusión Que me vaya contigo Y me dejes en despacio Y así que A tu juego Dale su presión Que lo tuyo Solo Es una ilusión Lo tuyo es una farsa Que ya pase Aléjese Váyase Que con la misma piedra Ya tropece No venga con lo mismo Que ya la haces más cara Y despídase Que no me va a volver A ver tu pie Tra, 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 tra Esa historia Yo ya la pasé Tra, 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 tra Hoy la que perdió Fue usted Esa intención Yo ya la conozco Y ese cuentito Lo sé muy bien Eres muy guapo Ya vi tus fotos Pero quiero conocerte bien Esa intención Yo ya la conozco Y ese cuentito Lo sé muy bien No me venga con ese embollo Que la que perdió Eres muy guapo Y ese cuentito Y ese cuentito Y ese cuentito Lo sé muy bien Esa intención Yo ya la conozco Y ese cuentito Lo sé muy bien Eres muy guapo Ya vi tus fotos Pero quiero conocerte bien Esa intención Yo ya la conozco Y ese cuentito Lo sé muy bien No me venga con ese embollo Que la que perdió Y ese cuentito Lo sé muy guapo Y ese cuentito Lo sé muy guapo Y ese cuentito Lo sé muy guapo Y ese cuentito Se voy a escuchar otra vez La J y la B El capo y el principe Yo soy el baby romántico Sabes que ese cuentito Ya no va conmigo Yo me lo sé muy bien Díselo baby Como siempre Los mejores, trabajamos con los mejores De Perú, para el mundo espero Ese cuentito lo sé muy bien Dímelo, baby La FEMU, sé Y ese cuentito yo ya lo sé Y ese cuentito yo ya lo sé Y ese cuentito ya me lo sé Y ese cuento Fuerte las palmas para ellos, por favor Ahí está, está súper chévere el tema Tiene el feeling por ahí Es un cumbiatón Exacto, para toda la gente que también le gusta la cumbia Pero está buenísimo Está buenísimo Claro que lo voy a compartir No te preocupes Claro que sí, acá los chicos tienen que ponerle la programación Desde ya Eso es lo que Jorge Minkara gana No apoya, Jorge Vamos a denunciarlo El tema está en YouTube Para que lo puedan escuchar y compartir Si les gusta Y espero que aquí también pasen En aún no tenemos el video oficial Pero hay un video fotográfico Que espero que les sea desorado Queremos una modelo A ver si nos apoya Para que salgan en el cuentito En el cuentito Puede pasar, puede pasar Vamos a verlo Pero cuéntenos Cuéntenos ¿Cómo es que la letra La hicieron ambos? ¿Solo bebé el romántico? ¿Cómo sucedió? Es parte de un remix J.C. Iba a salir oficial Solo que hubo unos problemitas Entonces yo ya tenía que soltar el disco Exacto Con la disquera Está con Sony Music Yo estoy con La Femusic Y bueno Se complicó Pero siempre Yo he valorado Su talento que tiene Es uno de los más duros Acá también de Paita Y con él Lo conozco de muchos años Y lo invité Le digo Mi hermano Escuchen Y él como siempre Me mandó en una Baby Ya tengo la parte Le digo Ven para mi casa Que por ahí está Mi estudio En mi casa también Y lo hicimos Y bacán Y salió este remix También está el oficial En mi canal de YouTube Y estaba el remix Con mi hermano J.C. Que está en Baby El Romántico En mi canal de YouTube Escuchenlo Compartanlo Suscríbanse Déjenme sus comentarios Y también nos pueden hacer TikTok Muy bien Y cuéntanos Que tan fácil Es trabajar con Baby El Romántico O complicado Cómo es la situación Dí la verdad Dí la verdad En realidad Tiene buena química En serio Ya hemos trabajado Juntos en varios temas Pero espérate Ahora dijo Que tenía una historia Y tiene buena química También Raro hermano Tranquilo Un poco Hay amor Hay amor Tranquilo para la fan Tranquilo para la fan Porque sabe que lo amo El Baby Sabe que lo amo No Somos hermanos Hemos compartido Hemos dormido En la calle No Si Hemos dormido en la calle Y hermanos Hemos pasado hambre Luchando por nuestros sueños Hemos pasado hambre Pero Siempre Siempre Con la Con la fe intacta De que la música Iba a sonar Hasta el día de hoy Pues Se dio la oportunidad De grabar con él De hacer música con él Que A muchos años Muchos años Ha pasado De que Quedábamos Pero no se daba Por el trabajo Por mi trabajo Porque yo viajaba Pero si Tenemos Buena química Aparte de que Hemos cantado juntos En muchos sitios Como ya lo comentó él Hemos tenido La gran Este De visitar Grandes lugares Grandes ciudades Un saludito Un saludito para la gente Del alto También que siempre Apoya nuestros temas La gente de Talara Organos Máncora Cabo Blanco Que siempre está con nosotros Apoyando Muchas gracias A todos Muy bien Entonces por ahí Se pueden venir temas Más adelante Si lo he escuchado Hablo como si fuera Presidente Y respeto Si ya lo conocemos Ya se enamora a las chicas Por ahí las fans Las tienen locas Soltero Soltero Y encima se vende Te das cuenta Está soltero Mira nadie le preguntó Si está soltero Nadie le preguntó Ella ya firmó Está soltero Ya te pegan hermano Esas palabras dicen mucho Soltero Por su caso Muy bien Entonces más adelante Imagino que van a poder Tener alguna Que otra colaboración Más Puede pasar Ya han visto Que el tema ha pegado Que está siendo muy sonado También Muy apoyado Si gracias a Dios En Panamá Se está escuchando DJ Elías Que está explotando Mi música por ahí Soltó el remix Y está por ahí Mi canal de YouTube De verdad Nosotros somos música Muy buena música Pero con un mensaje Muy positivo Ya escuchaste la canción Donde la Biblia dice Que sobre todas las cosas Guardadas Guarda tu corazón Porque es del mano a la vida Y de esto se trata Esta canción A veces te dicen Oye que guapo Que guapa Pero solamente Quieren falsas ilusiones Y después te echan Y a veces pierdes Tu propia identidad Pero guardemos el corazón Creo que le ha pasado Porque me mandó la idea Y yo solamente la completé Y eso sí Nada más No, no, no Nunca me he utilizado Gracias a Dios Nada Gracias a todos Por la invitación Gracias hermanito Baby Como siempre Espere más música De nosotros Lo que se viene Es buena música Y esperen El estudio La Femusic Sonará muy pronto De mi hermanito Baby El Príncipe El Romántico Así es Baby Esperemos entonces Y a seguirlos Por todas las redes sociales Para estar atentos A todos los avances A todas Estas cosas nuevas A todos estos proyectos Que nos van a traer Juntos O de manera individual También Por acá también Tenemos un temita Pronto Un álbum No recuerdo Si ya lo sacaste Coméntanos El tema se llama Estoy enamorado Que ya está Ya lo pueden encontrar En Youtube Aún falta el video Pero ya lo pueden ir Escuchando Y la primicia Ya va a venir muy pronto Aquí Ya la van a tener Espero que les guste Y que se haya desagrado Y esperen pronto Que se viene un temita Más con mi hermano El Baby Esperen muy pronto Vamos a estar atentos Entonces A todas las redes sociales Tanto del amigo J.C.L. Capo Y Baby El Romántico ¿Tienen algún otro temita Juntos? Bueno ahorita ya no Ahorita tiene que irse A tomar un avión Y se va para el tablazo Se va para su casa Pero como digo No es la última canción Esperemos en el tiempo De otra cancioncita Por ahí Pero mientras tanto Aprovechen esta canción El cuentito Remix Con mi hermano J.C.L. Capo Y Baby El Romántico Excelente Entonces muchísimas gracias Por estar aquí presente Esperemos tenerte pronto Por aquí Nuevamente Muy bien Se despiden Ya no se van a ver ellos Un año Después de 20 años Nos vemos Me doy cuenta Que le tienes muchísimo cariño A la música Hay muchísima trayectoria En tu persona En Baby El Romántico Pero ¿Qué significa para ti? En palabras concisas ¿Qué significa para ti La música? La música para mi Es mi todo De verdad Primero Dios Mi familia Y después mi música Es todo Y después ella Puede ser Pero como te explico La música Es una pasión Que es un don Que Dios me ha regalado A la cual Yo creo que No se equivoco En entregarme ese don Y amo la música Para mi la música Es amor Pasión No es todo No es todo Muy bien Entonces se nota la pasión Se nota el amor Que has demostrado Por la música En realidad Desde muy pequeño Porque como nos comentabas Por la anécdota De que te excluían Todas razas No yo creo en mi grupo Yo voy por mi propia cuenta Yo aprendo Así que Siempre se demuestra De esta manera Pues Cuando quieres perseguir Realmente un sueño Cuando realmente Sientes que algo Es para ti Hay que luchar Tomás Hay que luchar Muy bien ¿Tenemos más canciones Todavía? Para seguir disfrutando Exacto De Baby El Romántico En esta noche Y recordarles también Que lo pueden seguir Por todas las plataformas Instagram Facebook Y Youtube Donde están sonando Los mejores temas Y que están pegando Por otros países Y por qué no En nuestro país también Exacto Y como dijo mi hermanito La Femusic Déjame date un cherry por ahí La Femusic Cualquier persona Que quiera grabar Su canción Baratito Estamos abriendo Mi estudio de grabación Las canciones que está escuchando Son trabajadas por mi persona Así que cualquier contacto Por ahí Baby El Romántico La Femusic Fe Que tiene fe El que no tiene fe Entonces no tiene nada Así es Y eso Aplica en todos los aspectos De la vida ¿Qué otro temita tenemos? También tenemos otro Junte por ahí Con mi hermano El que te dije Que nos votaba por ahí Para que no cantara Una canción ¿Tú lo has traído? Sí, por ahí está también Le toca a él Se llama Cristo viene Es un rap Pero si te votaba Y tú lo traes No, yo lo amo Tú eres bueno Claro Vamos a invitarla Entonces también a él Por favor Por aquí Bienvenido ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas noches Con todos Mi nombre es Luis Luis Alberto Igual que mi hermano También es Me llamo Luis Son Luis Luis uno Luis dos Exacto Exacto Excelente Entonces ¿Cómo se unen? ¿Cómo plantean El sacar este tema musical? ¿De quién fue la idea? Bueno La idea fue de mi hermano Recuerdo que yo Fue algo imprevisto Porque yo llegaba de trabajar Y mi hermano estaba Ahí en el estudio Grabando Y dice Hermano Tengo este tema Y quiero que le metas ahí A ver Comencé Y le saqué ahí Al instante salió ese tema La letra también fue algo Muy positivo Porque el título dice Cristo viene Y estamos Como dice la palabra Cristo va a venir En su segunda venida A juzgar a tanto A los dios y a los muertos Y queremos Hoy en día Llevar un mensaje positivo Para todos Y ese es lo Lo principal De hoy en día Es ser música Llevando un mensaje positivo Para todos Excelente Entonces Queremos escucharlos Queremos Cactar El mensaje de esta canción Cristo viene Cristo viene Un rap Para la calle Vamos a disfrutarlo entonces No pegaría Cristo viene pronto Cristo viene pronto Lo he gritado tantas veces Que se escucha al fondo Discúlpame pero si toqué fondo Y no pienso callarme más Porque la verdad nunca la escondo Tú no quieres creer Lo que yo digo Lo que predico Y tú lo vas a ver Cuando desciendas De aquella nube Yo tengo cuidado Porque ando en la mía Cristo me guía Si no sabía Mi pai decía Que llegaría Hasta el final Hasta el final Toma tu cruce Acéptalo en el pecho De hecho Los malos desechos Una nueva vida Te da Darlo por hecho Mantente en el camino estrecho Tu corazón No se queda en el techo Ten cuidado Ya llegó la hora La hora Está asustado Wow Ten cuidado Ya llegó la hora La hora Está asustado Wow Hoy he visto Cómo uno se hace llamar el Mesías Las cosas que en el mundo pasaría La iglesia Su amor Se enfriaría Es necesario Se cumple la apostasía Eres mi fiel amigo Caminas conmigo En tipos de frío En tus brazos Yo me abrigo Sentirte a mi lado Ves lo que yo necesito Va renovando Todo mi interior Hoy grito Cómo no Agradecerte Todo lo que has hecho Besiste a la muerte Y eso sí que fue un hecho Por muchas penumbras Tuviste que pasar Llevando la palabra Para poder predicar Sé que no hay excusas Para alejarme de ti Tampoco voy a renunciar En sentirte en mí Conoces mi dolor Y la pena que me agruma Noches en velas expresadas Desde una pluma Del madero Liberate ese sendero Que dirige hoy mi vida Transformándome en guerrero Luchando la buena batalla Sin descanso Me abalanzo en tranzos Con cada paso que avanzo Cómo no hay excusas 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 ¡Fuerte las palmas para ellos! Otro tema espectacular también Que por aquí le da su toque Nos comentaba de Baby Romántico Que tu hermano se dedica a un género en específico Él es el que me votaba del grupo El que te votaba, ¿por qué lo votabas? Cuéntanos, muy cargoso era Bueno, en ese momento todavía era pequeño Y estábamos con los muchachos Hacíamos música de hip hop Hacíamos los breydan, los saltos y todo eso Luego yo más me dedico a la música hip hop La de improvisar y todo eso Y mi hermano poco a poco eso le gustó Hasta que como él dice Armó su propio grupo Luego yo dejé de lado la música Él lo retomó Luego él me volvió a animar Y ahí hasta el día de hoy estamos aquí con la música Muy bien, entonces existe actualmente pues el apoyo mutuo Y también tú trabajas como solista ¿Cuál es tu nombre artístico como tal? Bueno, mi nombre artístico es SMC SMC significa maestro de ceremonia Esas son por eso, SMC o SNC Que se le hace llamar a los que hacen música urbana, hip hop Llevando un mensaje Muy bien, entonces por ahí va, ¿no? Por ahí va el individualismo De repente también el género un poco contrario a lo que hace tu hermano Pero avanzando juntos en la música Exacto, sí, porque su género es totalmente distinto a lo que yo hago Yo uso un poco más de improvisar De meterle un poco más la letra, se podría decir, a lo crudo Y mi hermano es un poco más de la melodía y todo eso Un poco más romántico, como él nos comenta Y siendo hermanos es fácil, es complicado trabajar juntos Ya que se conocen más, de repente se odian más, se aguantan menos ¿Cómo es? Bueno, creo que como cualquier hermano tenemos nuestras altas Y claro, también hay momentos que también hemos discutido Pero siempre lo que nos atrae es la música Parte de que cantamos individualmente Pertenecemos al Ministerio de Alabanza Aparte ese es otro ministerio con muchos grupos Gente que también tiene un gran talento Yo toco la batería, mi hermano toca la guitarra Y también es otra una conexión que nos trae Entonces están unidos por esta parte también Y de manera positiva De nada, de serles lo mejor y que sigan avanzando juntos Y de manera individual también De serte lo mejor y por qué no Tenerte en un futuro programa a ti solo también Puede ser para que vendas y nos traigas todas las canciones que tienes Yo encantado, ustedes nomás me dicen Yo traigo mi música Y sería bacán en verdad Sería de mucha bendición Y escucharían los temas que tengo Que es un poquito así como a mi estilo Al freestyle se podría decir Claro que sí, muy bien, entonces ¿Tienen algún otro temita juntos? Ya no, ya Ya no, ya Y se va para San Martín Central Muchísimas gracias por tu arte Muchísimas gracias por haber acompañado Vivir el Romántico en esta noche Y como te comentamos Sacar las puertas abiertas para ti De zona musical Muchísimas gracias también por la invitación Y les invito también a ver si me pueden seguir en mi página de YouTube Me pueden encontrar como SMC Ahí también hay algunos temas Y hay un video que es un tema romántico Que su título se llama Te Quiero Y eso es todo Muchas gracias Muy bien, gracias a ti SMC Exacto Muy bien, por YouTube No, esa no es Es otro temita Tuve la oportunidad de trabajarlo Y también trabajo en el video este Christian Córdoba Que por ahí le mandamos un saludo Claro que lo conocemos Exacto Claro que lo conozco Es un duro, es un duro Un saludo porque me hice un video Hasta ahorita no me lo pasa Saludo, Christian Anda, reclámale, anda, reclámale Saludos por el amigo Christian Córdoba Entonces por ahí Seguimos conversando contigo Ya escuchamos dos colaboraciones que están increíbles Cada una tiene una inclinación diferente, ¿no? Exacto En cuanto al género Pero ambas, ambas pegan Me gusta pensar y tratar de no hacer un disco En este disco, mi melodía Que está en mi canal de YouTube Hay variedad de género Reggaetón Ya escucharon un rap Ahí está por ahí que se la goza El cuentito este de Jorge Es un cumbiatón Y bueno, por ahí este Ahorita vamos a mostrar un La última canción es una canción que aún no sale No está en mi canal de YouTube Pero la quiero estrenar hoy acá Vamos a darle la primicia Excelente, entonces por acá vamos Vamos a estar con los estrenos Con la canción Calientita Recién Calientita Ni salida todavía Ni salida Es más, huele calientita Huele, huele Huele a cruz todavía Huele a cruz todavía Excelente Eso es por acá Todos atentos Vamos a tener el privilegio De escuchar este tema Que saldrá pronto Por parte de nuestro amigo Baby El romántico Así es En breve vamos a escuchar este tema Yo sé que muchos Están ansiosos por escucharlo Por saber con qué género nos irá a sorprender Con qué mensaje nos irá a sorprender Pero antes ya saben La última recomendación de la noche Hoy martes Completamente en vivo Aquí en Zona Musical Aluricia Y todos ustedes Que están viendo Y que están pensando En renovar Algún espacio Eso va a mejorar En alguna parte De la casa Tener un juego De comedor Más grande Un juego De muebles Más grande Una cama Un ropero Más amplio Todo eso y más Lo encuentran En un solo lugar Pobrería Mendoza Tiene los mejores productos Obviamente de calidad Para todos ustedes Ya saben Que los encuentran En el tablazo Así que vayan Por su producto favorito Mueblería Mendoza Es el lugar exclusivo De la moda Y calidad Muebles con finos acabados Juegos de sala Dormitorio Aparadores Roperos Los niños Tienen un lugar especial Bicicletas Scooter Andadores Cochecitos Y para ordenar El cuartito De los chicos Mueblería Mendoza Es el especialista Visítanos en exterior Mercado Sector 6 Número 37 Avenida Tupa Admaru Manzana N Lote B3 Tablazo Con garantía De negocios Prisney Ahora si Estamos en la parte Final De zona musical De esta entrevista Preciosa Que hemos unido Con Baby El Romántico A mi me ha encantado Tenerla aquí en el set Conocer sobre tu música Un artista internacional Imagínense Gracias A toda la gente Que por ahí Me ha conectado Cualquier cosa Evento Escríbanme Baby El Romántico Yo canto en cualquier evento Para contratos y maltrato Exacto Para cualquier cosa Justamente el domingo Vamos a estar Con mi hermano Vamos a estar En Nueva Esperanza En Nueva Esperanza Así que toda la gente De Nueva Esperanza Esperen por ahí Vamos a estar el domingo Van a llegar Con lo mejor de la música Obviamente Y el número Por ahí va a salir En pantallas O si no ya saben Que lo pueden contactar Por cualquier red social Instagram Facebook Baby El Romántico El Romántico Así es Vamos ya con el último Temita musical Y nada Yo voy a desearte Lo mejor Lamentablemente Ahora nos gana Me ha encantado Conocerte a ti Como persona Conocerte tu trayectoria Saber sobre tu música Y obviamente Que te vamos a seguir por ahí Y Espero Lo digo en serio Yo no soy mentirosa Yo sí te sigo No te preocupes Ya vamos a seguirte por ahí Y para estar al pendiente De todos los nuevos proyectos Que se vienen Para tu carrera Así que Vamos con la última canción Que es Se llama Ábreme la puerta Y sé que va a ser De mucha bendición Ábreme la puerta Muy bien Y comunicarle a todos También A los seguidores De zona musical De que vamos a cambiar El horario Por mi parte Debido a algunas situaciones Por ahí De la universidad Así que ya lo saben Los domingos seguimos presentes Como siempre Alegrando todas las noches Pasándola bien Con todos ustedes Con toda la familia A las ocho y media De la noche Pero En esta ocasión Los martes Un día martes como hoy Ya no tendremos programación Si no serán Los lunes por la mañana Con las entrevistas Con lo mejor de la música Se sorprende Acá no es la programadora Así que ya lo saben Domingos A las ocho y media De la noche Y lunes por la mañana Tienen que estar atentos Porque Vamos a seguir disfrutando De zona musical Así que ya lo saben Yo me despido Aquí Pero vamos a cerrar Con broche de oro Con la última canción De nuestro querido invitado Baby el Romántico Así es Gracias por la invitación Ha sido un gustazo Conocerte Y bueno Ahí está toda la gente Que me va a seguir Si no me siguen Ya saben Así que toda la gente Síganme Yo voy a seguir A todas las personas Que me sigan Ahí regálame un like Compartan mi música Apoyen el talento Paiteño Que con el apoyo De ustedes Sé que podemos llegar Muy lejos Así que Suscríbanse a mi canal Baby el Romántico Y los dejamos Con Ábreme la Puerta Vamos a disfrutar De Ábreme la Puerta Y nos despedimos Con Baby el Romántico Gracias Yo estoy aquí Y toco la puerta Si alguno escucha mi voz Y yo entraré Y cenaré conmigo Y cenaré conmigo Ábreme la Puerta Quiero entrar a tu corazón Ábreme la Puerta Quiero llenarte Quiero llenarte Con mi amor Te niegas a contestar Esas llamadas Que te hice a ti Parece que no quieres Escucharme a mí Yo sé lo que pasó ahí Se me olvidó Las cosas que me pedías En oración Y me dijiste Si estátame en tu corazón Yo sé por qué te alejaste Yo estoy aquí Para curarte las heridas Del corazón Yo soy tu solución Ábreme la Puerta Ábreme la Puerta Quiero entrar a tu corazón Ábreme la Puerta Quiero llenarte Quiero llenarte Con mi amor Me rindo a ti Yo no aguanto más Este dolor que me mata Y que de ti me separa No quiero estar Solo sin ti Yo no quiero estar Y hoy vuelvo a tus pies Ya no te voy a dejar Otra vez Contigo quiero estar por siempre Perdóname Si en algo te fallé A ti Jesús Yo estoy aquí Para curarte las heridas Del corazón Yo soy tu solución Ábreme la Puerta Quiero entrar a tu corazón Ábreme la Puerta Quiero entrar a tu corazón Ábreme la Puerta Quiero llenarte Con mi amor De aquí yo subí a la Puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la Puerta Yo entraré Y cenaré con él Y él cenará conmigo Yeah Baby Dímelo Yanka Maestro Musical Gian Carlos Gianca Music Mi Nuevo Camino Mi Nuevo Camino